Un sistema de conexión precaria de un polo con corriente viva de corriente alterna de 220 al conectado a la reja de metal, lo cual ocasiona si toca a una persona una descarga eléctrica. Allanamientos en Las Torinas. Personal de la Comisaría Sexta de Las Torinas, en conjunto con la DDI de Investigaciones de Tráfico de Drogas y Crimen Organizado de Dolores, realizaron allanamientos positivos en la localidad. Se allanaron tres domicilios de la localidad dispuestos por la Fiscalía de Estupefacientes de Villa Gesell en respuestas de actuaciones policiales. Enchufado un chufo de tres patas con un cable de un solo polo que va directo a una puerta de madera con el marco de chapa. Esto hace para electrocutar por si alguno toca. Esto está conectado a la corriente continua de 220 volts. Procediendo en los domicilios al secuestro de cocaína, dinero en efectivo y celulares, a su vez como consecuencia resultó la aprehensión de cuatro personas mayores de edad, moradores de las viviendas allanadas. El fin es que cuando alguien toque el picaporte que tiene metal o toque lo que es el marco, quede electrocutado dado que hace descarga a tierra. Moradores de las viviendas allanadas quienes fueron puestas a disposición de la Fiscalía Interviniente e imputadas por el delito estipulado en la ley 23.737.